Andrea, nos encanta que hayas venido aquí en Mañanas en Casa. Siempre estamos pendientes de la vida de todo el mundo. O sea, nos encanta saber, conocer comunicadora social, también con títulos supremamente importantes, Miss World, Miss Mundo Colombia, y un montón de cosas más que hacen que se hace una profesional exitosa y la verdad nos encanta. Hay un tema que vamos a tratar y es supremamente importante, es cómo estar en las redes sociales y no de pronto caer en la trampa de creer todo lo que nos dicen por allí, cómo hacemos para no perjudicarnos. Bueno, qué rico acompañarlos esta mañana. Las redes sociales es un tema bien importante y delicado porque según cómo nos relacionamos con estas, podemos vernos afectados de muchas maneras psicológicamente, emocionalmente, pero también puede ser una herramienta bien linda para potenciar un montón de temas, empoderamiento, liderazgo, tips de belleza, realmente dependiendo de lo que nosotros queramos mostrar y siempre podemos tener un mensaje positivo. Creo que es muy fácil caer como en esas mentiras de las redes sociales, que alguien dice algo y ya todo el mundo lo cree, pero no es así, entonces es lindo de pronto tener como cierta capacidad de identificar qué cosas son verdad y qué cosas no. Lo más importante en redes sociales yo creo que es no juzgar la vida de nadie, de pronto no discutir con nadie, todo el mundo tiene diferentes maneras de ver la vida y es bien bonito que haya como ese respeto para que las cosas como que no se salgan de control, eso es lo que yo pienso. Así es. Totalmente. Las redes sociales son bastante importantes dependiendo del uso que le demos. A mí, por ejemplo, lastimosamente me bombardeaba mucho con mujeres y sobre todo en bikinis y yo soy no me interesa, no me interesa, no me interesa, pero él sigue teniendo ese bombardeo. O sea, a las redes sociales también hay que adiestrarlas, hay que enseñarles también qué es lo que queremos, porque si no te va a bombardear con lo que ellos saben que le funciona al resto del mundo y la sociedad, le funciona a ciertos temas y nos bombardea con ellos. André, en ese mundo de ser, mejor dicho, de participar en un montón de eventos, ¿qué es lo más retador? Que las personas dicen, no, eso solo es ser bonito, registrar bien y salir a caminar en una pasarela, voy, me devuelvo y listo, pero hay un trabajo grande detrás y de pronto muchas niñas en este momento nos están viendo y qué bueno escucharlo de primera mano. Andrés, claro que sí. Mira, ser una reina de belleza implica tener una preparación integral, exhaustiva para tú representar a un país en un evento internacional. Entonces tienes que tener un montón de cualidades de lo que es una mujer colombiana ejemplar, una mujer líder, una mujer inteligente, una mujer empoderada y por supuesto tener toda la preparación de una reina que es oratoria, en inglés, en español, el tema de las pasarelas, poder tener como ese impacto escénico cuando sales a uno de estos grandes escenarios, tener la capacidad de comunicar tus ideas con elocuencia, también de una manera positiva, estar cercana al público, entonces ahí cómo te ven los demás, cómo te ven las personas que están alrededor, es una preparación bien interesante, eso tiene de todo, o sea, nosotras presentamos talentos, entonces baile, por ejemplo, mi talento siempre es canto, entonces siempre canto, los trajes buscamos que sean especiales, que tengan un montón de tradición, colores de Colombia, o sea, la preparación es bien interesante, es ardua y por supuesto tienes que tener mucho conocimiento del concurso al que vas, yo por ejemplo fui a Miss Mundo, es un certamen de belleza con propósito donde el tema social es súper importante, entonces yo para este concurso llevaba como todo el tema de transformación social, proyectos donde ayudaba el medio ambiente y también a la primera infancia como soportando niños con malnutrición para sacarlos como de esta problemática. ¡Wow, qué lindo! Bueno, y hay un tema también que va muy de la mano con todo esto, y es la exposición mediática, o sea, no solamente por la experiencia, no solamente por ya ser una figura reconocida, comunicadora, reina, modelo, sino que cómo hacemos para que las personas, o para que, digamos, cuando se tiene una exposición mediática, tener una autoestima fuerte, que a pesar de las críticas, lo que pase, hay momentos que no son tan afortunados, hay otros más agradables, ¿cómo hacer para que quienes estén expuestos en redes sociales o también, no tiene que ser famoso, cualquier persona, siga adelante, siga adelante y pueda salir a dar testimonio de que es posible, de que no se quede ahí, pues porque es que la vida no termina ahí, momentos regulares y malos los tenemos todos. Exactamente, yo creo que eso es fundamental, primero reconocer que todos somos seres humanos, que todos pasamos por momentos buenos, maravillosos, momentos malos y terribles, y eso es natural, no todo va a ser siempre color de rosas, entonces primero, aceptar y comprender que la vida es de altibajos. Segundo, creo que el amor propio es fundamental, entender que lo que tú eres va más allá de lo que los demás piensen o digan de ti. Sí, normalmente en redes sociales sucede algo y es que las personas te juzgan desde su percepción de la vida, desde las gafitas que la gente tiene para criticar, para pensar, ¿cierto? Pero si nosotros nos vamos más allá, nuestra vida no es lo que el otro piensa, siempre tenemos como varias vidas, la que es, la que nosotros vivimos, la que el otro piensa que uno tiene, el que te ama y el que te odia, o sea, son como varias vidas. De hecho, en estos días estuve en una obra de Alejandra Scárate, se llama Lo que se permite, se repite, y me pareció súper interesante porque ya tocaba este tema, cómo la gente se crea una vida tuya que no es, pero la gente se la cree y, mejor dicho, pelea o defiende cuando realmente tu vida es otra cosa. Entonces, el amor propio es fundamental y el entendimiento de que cada persona juzga según su propia vida, según su propio criterio. Entonces, entender que el comentario de pronto negativo del otro es simplemente de acuerdo a su forma de ver la vida, pero que eso no me define. O sea, si yo sé que, ejemplo, soy una buena persona, o sea, yo me siento feliz, tranquila, con Dios, mi familia me ama, tengo mis amigos, mi apoyo, pero en redes sociales me están tirando hate, como decimos nosotros, o juzgando, criticando por lo que ellos creen, pues realmente es lo que ellos creen, no es lo que yo soy. Entonces, es como tener ese amor propio para diferenciar todo eso y también pues como la fortaleza para no dejar que los comentarios de los demás nos afecten y eso va para cualquier persona. Claro que sí. Sí, así como tú dices, sea el personaje público o sea una persona que de pronto no es tan reconocida en redes sociales, pero siempre va a haber algún comentario negativo, entonces hay que dejarlos pasarnos. Así es. André, en las redes sociales, pues nosotros que estamos tan expuestos, a mí me han llegado personas buenas, personas no tan buenas y me han enseñado a identificarlas. Con el tema del reinado, yo visto que se mueve mucho un tema, por ejemplo, como de dinero, de opulencia, de poder, ¿cómo podemos identificar a esas personas que vienen negativamente a nuestras vidas a hacernos mal por medio de las redes sociales? Porque todos se disfrazan de belleza y de lindo y te quiero y eres lo mejor, a mí me pasó con una persona que me enseñó mucho, una gran maestra, pero ¿cómo podemos hacer para no caer en el juego? Porque al estar expuestos, obviamente tenemos más posibilidad de que nos lleguen. Totalmente, bueno, yo creo que es importante encontrar en nosotros mismos qué es lo que de pronto no hemos fortalecido tanto que nos pueda hacer vulnerable a un tipo de personas o de personalidades que son negativas, que son personalidades oscuras. Un tema que me parece bien importante que lo conversemos más adelante es el tema del trastorno de personalidad narcisista, como estas personas que parecen tan encantadoras, tan buenas, personas, o sea, admirables. Sí, los más humanos, los más dignos, los más amorosos. Los más dignos, los más amorosos resultan ser totalmente lo contrario, son una mascarita. Y digamos que es fácil caer en este tipo de relaciones con personas así porque nos dejamos encantar, enamorar, porque les creemos esa personalidad que nos muestran, porque yo siempre digo, o sea, uno juzga desde lo que uno tiene. Cuando uno es buena persona, uno cree que el otro también tiene una buena intención, ¿cierto? Sí, total. Entonces, ahí lo primero es que nuestra empatía no sea desbordada sin límites. Tenemos que tener una empatía con límites, entender que hay personas buenas y malas, darnos el tiempo de conocer a las personas con profundidad. Súper importante aceptar las banderas rojas, no dejarlas pasar desde la primera. O sea, eso es fundamental. Es que lo difícil ahorita con lo de Alejandra es, cárate, lo que, ¿cómo es? Lo que... Lo que se permite, se repite. Eso funciona de ahí. Y a veces estamos tan perdidos en el amor de ahí, está la persona perfecta, porque me están vendiendo ese actor, esa actriz, que no vemos las banderas rojas. Así, totalmente. O escogemos no verlas, estas banderas del color de esta camisa, porque sí están. Es que idealizamos demasiado. Sí, y cuando uno se va contra la pared, créame que eso no fue de un día para otro. Las banderas ya estaban desde hace rato moviéndose, sonando, pero decidimos no escucharlas o verlas. No, y hay personalidades que son expertas en ocultar esas banderas rojas. Sí. O te cambian el chip. Es como que... Narcisismo al cielo. Un narcisismo, manipulación. Claro. Aunque yo cree el problema, usted es la culpable. Totalmente. Eso se llama gaslight. Y eso es una técnica de manipulación. De víctima a víctima. Impresionante. Total. También. Los dos. Sí, total. Te cambian siempre como el juego, entonces yo creo que hay que estar muy alerta y primero saber que hay este tipo de personalidades, porque, por ejemplo, yo no tenía mucho conocimiento antes sobre este tema. A no ser que vivirlo para aprenderlo. Claro, hasta que lo viví me estrellé, pero estrellada con toda. Entonces yo sí quisiera como que las personas que nos escuchan entiendan que hay un montón de personalidades o trastornos de la personalidad que no tienen cura, que se desarrollan, que son personas que su cerebro no es como el de los demás, o sea que de verdad tienen unas deficiencias, no tienen la capacidad de amor, de empatía, pero son tan buenos actores que saben cómo fingirla. Que saben cómo fingirla perfectamente. André, pero cuando una persona está en este tipo ya de relación, en este tipo de evidencia, ¿cómo se acepta y cómo se sale de ahí? Porque muchas personas que puede que nos estén observando en este momento, estén diciendo yo me identifico con ella y a mí me está pasando lo mismo, pero entonces yo qué hago, pues cómo salgo, a quién le pido ayuda. Bueno, importante que empiecen como a ser muy parciales y objetivas con la relación que están viviendo, es normal que cuando uno se enamora uno empieza a idealizar mucho a las personas, en mi caso me ha pasado que caigo en una disonancia cognitiva, que es cuando uno ve las banderas rojas, pero también ve que la persona es una persona maravillosa, entonces te confunden, te confunden y tú estás en una confusión, no sabes si esta persona es buena o mala, es como que no es una buena persona, pero tuvo un mal día y por eso actuó así, entonces antes de pasar al cómo lo vamos a resolver, es bueno saber de pronto el proceso por el que una persona puede estar pasando para que lo identifique, o sea, como este, podemos hablar de abuso emocional o psicológico. Yo tuve una experiencia de ser víctima de abuso narcisista, de estar con una persona con este trastorno de la personalidad que me afectó muchísimo y lo que yo vivía, que ahí sí, pues súper atentas las mujeres sobre todo, cosas como que tú haces algo malo, pero te echan la culpa a ti, o sea, el otro hace algo malo, pero te echa la culpa a ti y tú te sientes mal, tienes que pedir disculpas cuando ni siquiera hiciste nada malo. El aislamiento, o sea, te empiezan a alejar de tu familia, de tus amigos, te pueden sacar la excusa que sea, no, es que tus amigas son esto, es que tus amigos qué tal, pues, o sea, te ves súper mal con él, la excusa que sea para alejarte, para aislar. André, y eso puede ser, y qué pena que meta la cucharada, puede ser cualquier cosa, miren, a mí me pasó que la pareja que tuve se rapaba, ella misma, con la cero en la casa y decía que tenía cáncer y que se le estaba cayendo el pelo, o sea, miren eso hasta donde puedes llegar para que, yo sé, y es una de las cosas que me pasaron porque son muchas. Y eso es manipulación. ¿Qué? ¿Cómo así? Eso es manipulación. Y mentira. Eso es manipulación y mentira, pero uno obviamente la permitió hasta cierto punto. Se queda distempando por lo que tú decías ahorita, uno tiene como esa dualidad, sí, pero de pronto fue hoy que se le, fue por ahí un detallito que como que no me gustó. Entonces es importante reconocer como esas, no sé, esas técnicas de manipulación, la manipulación es una, la mentira es otra. Y cuando te quieren acabar, es que usted no sirve, por ejemplo, desde mi punto de vista pueden decir, padre, pero es que usted que es un presentador sucho ahí de un programa regional, así te lo pueden tirar y nos pueden poner en contravía. O sea, Lina, le cuento que Osa está diciendo que su pelo es muy feo y después van a donde está Osa y dice, Osa, Lina está diciendo que su pelo es feo y te ponen a pelear con el planeta para que te quedes solo con esa persona. Bueno, vamos a ir contando todo lo que tú me vas diciendo y yo les voy diciendo qué es para que lo tengan como en su rodada. Entonces, eso es triangulación. Pero venga. Sí, pero ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo porque esto se puso muy bueno. Vamos a ir a un corte obligatorio, pero ya venimos. Y ustedes también, no se muevan, ya volvemos. Sí, tiene como salir de ahí, ya les vamos a contar cómo. Total, sí se puede. Continuamos en Mañanas en Casa y este tema está pero candente. Ya vamos por el segundo tinto. Aquí servimos los tintos que sean, pero ustedes tienen que quedar con las herramientas que necesitan para salir de una situación que puede ser difícil. Miren, esto es así de sencillo. A veces decimos, es que esta persona ¿por qué no sale de ahí? Cuando usted está dentro de un torbellino, usted no lo ve gris, usted no ve salida. Hay que alejarse y las otras personas, André, a veces nos pueden ayudar a venga, esto no está bien, esto no está mal. Entonces, André, sigamos hablando de esas herramientas que le podemos brindar a las personas para que salgan de esas relaciones tóxicas. Bueno, las herramientas es empezar a recuperarnos a nosotros mismos porque durante una relación de este tipo de abuso emocional, psicológico, puede ser también físico o sexual, lo que hace el abusador es anularte, es cambiar y transformar tu personalidad en lo que ellos quieren y les sirve. Entonces, uno siente que va perdiendo su esencia, se va sintiendo infeliz, tú puedes tenerlo todo aparentemente, no sé, tienes salud, tienes a tu familia, estás bien económicamente, tienes tu carrera, pero te sientes absolutamente infeliz porque es que hay una parte de tuya que no está, te están anulando, entonces empiezas a perder tu autoestima. Y acá, bueno, que entonces empiecen a identificar si han pasado por alguna de estas cosas para que despierten, porque puede que todavía no se hayan dado cuenta que están ahí en esa relación abusiva o tóxica, porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que... André, pero venga, hablemos de la responsabilidad, porque es que eso llegaría a decir, ah, es que esta persona es muy mala conmigo, yo no tuve nada que ver, yo soy muy buena gente. Venga, ya lo dijo Ricardo, nosotros somos responsables de lo que permitimos, de hasta dónde llegó esa persona no nos puso un rolber en la cara y dijo, vamos a salir juntos y te vas a creer mi personaje, algo pasó, algo pasó. Y a mí me pasó que desde mi carencia estaba esperando que esa persona me trajera algo que yo mismo no me había dado, pero que necesitaba que esa persona me diera. Lo que pasa es que... ¿Cómo es esa responsabilidad ahí? Hay que identificar el maltrato emocional, porque como no deja, ahí sí como decir, no deja señales, no deja morados, como decimos aquí en Antioquia, como no deja cicatrices visibles, entonces todo el mundo alrededor también piensa que esa relación o ese momento de tu vida es perfecto. Claro. Entonces tú también te sientes como perdido, como pa' dónde pego y nadie me va a creer. Es que es durísimo porque es un abuso muy sutil. Sí. Es totalmente cierto que uno tiene que ser responsable, ¿cierto? Y por eso hoy les vamos a enseñar que hay que estar muy atentos, hay que revisar, o sea, cómo me estoy sintiendo, si hay red flags o banderas rojas alrededor, si tengo algunas limitaciones, o sea, si no me siento libre, si no puedo tomar las decisiones que quiera, si no puedo ir a donde quiera, si no me puedo vestir como quiera, o sea, todas esas son banderas rojas. Sí. Pero el tema de responsabilidad también se ve afectado por lo que dice Lina, y es que es algo tan sutil y es algo tan privado, porque mira, el maltratador y el abusador por excelencia es un encanto ante la sociedad. Ah, claro. Son, pero mejor dicho, es la relación perfecta, ese hombre tan espectacular, cómo la trata esa mujer, pero ¿dónde pasa el maltrato o el abuso? En casa. Y eso también les funciona y es una técnica de ellos, porque cuando la víctima necesita pedir ayuda, él va a hacer que se vea como una loca. Ah, no, claro, es que ya ha mirado con lo que salió, claro, pero por fuera tiene todo muy bien cubierto. Las personas cercanas son las que son las víctimas, que son los hijos, la esposa, los padres, o sea, como ese círculo muy cercano, quienes realmente conocen la verdadera personalidad de este sujeto, porque pues es que imagínate no mantener una máscara al 100% del tiempo, agotador. Entonces, ante el público, ante el exterior, sí, maravillosos, pero lo que son en casa... Es muy diferente. Totalmente. Ahí es donde se conocen las cosas verdaderamente y ahí sí, es donde todos tenemos que empezar a tener como acercamientos con la familia. Muchas veces nos dicen, no cuente todo porque es que tampoco es conveniente, no se trata de tener la radiografía de su relación íntima, pero sí buscar una ayuda profesional, ya cuando identificamos todo eso, ¿qué hacemos? ¿Por dónde buscamos esa primera ayuda? Cuando ya definitivamente nos estamos dando cuenta que algo no está bien, hay que acudir primero a nuestro círculo cercano, ese círculo que nos hicieron dañar o alejar, entonces hay que recuperarlo, hay que volver a acercarnos a nuestra familia, a nuestros amigos. Muy importante. Empezar a investigar, a leer sobre este tema de abuso de personalidades para poder entender por qué estás pasando, porque uno se siente muy culpable, muy mal y aparte la sociedad te termina revictimizando, ella fue la culpable porque esto, él fue el culpable porque esto. Y súper importante, fundamental, que por eso lo dejé de último, es buscar ayuda profesional, terapia, demasiado. Y en muchos casos, no solamente terapia psicológica, sino también psiquiátrica, porque cuando tú estás en un ambiente de mucho estrés, o sea, las hormonas de tu cuerpo te están envenenando todo el tiempo, todo el tiempo estás liberando cortisol por el nivel de estrés, porque te sientes como que, o sea, tienes que tener cuidado con todo. Si dices algo mal, el otro se puede enojar, estás como esperando a ver en qué estado de ánimo está el otro, ay, que hoy esté buena gente. Muy terrible, sí. O sea, mantienes todo el tiempo así como estresado, y eso parece inofensivo, por lo mismo, porque no hay un golpe, un morado, pero el cuerpo se está envenenando y muchas veces terminamos con una depresión severa, con ansiedad, con un montón de enfermedades, o sea, inclusive enfermedades muy delicadas, por ejemplo, la fibromialgia, enfermedades que se desarrollan por estar expuestos a un nivel de estrés muy alto por compartir tu vida con la persona equivocada. Ay, por Dios, Andrea, de verdad, que un testimonio muy valioso, todo lo que viniste a compartir también, supremamente importante, herramientas que si de pronto ustedes se sintieron identificadas en su casa, pues ahí sí, abrir los ojos y a prestarle atención, buscar ayuda es lo más importante, porque todos tenemos derecho a ser felices y no permitir abuso, y mucho menos abuso emocional. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lina, muchas gracias por este espacio, qué rico, Andrés, compartir con ustedes y con todo nuestro público, con todas nuestras espectadoras, por favor, solo relaciones felices, que las hagan sentir plenas y completas, no permitan ningún tipo de maltrato, de abuso, así sea, solo emocional y psicológico, digo solo, entre comillas, porque es el peor, entonces, por favor, o sea, a buscar ayuda si la necesitan y no dejen que nadie juegue con ustedes, y mucho menos que las re-victimicen o que se sientan avergonzadas de hablar de estas situaciones, porque no las podemos permitir. Un gran abrazo. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Por aquí la seguimos esperando. Gracias. Gracias.